El jueves 18 de marzo del 2021, lamentablemente falleció don Luis Bedoya Reyes. Así recordaremos a un hombre cuya trayectoria supo dignificar el quehacer político de nuestro país. Impecable trayectoria política, su mayor obra, la vía expresa. El pueblo se ha acostumbrado a tener malos dirigentes y muy lejos de lo que se necesita para gobernar un país. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú.